Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Scrapper de Combiner Wars, el líder de los Constructicons, el cual pues también es verde. A ver, ¿qué tal les queda a Hasbro la versión G2 de este? La verdad, yo creo que se va a ver muy bien. Y más si le ponen algunos logotipos de compañías de, este, constructoras de, bueno, de máquinas de construcción, ¿no? Bueno, este, pues ahí lo tenemos, está muy bonito, rendan bastante bien todos ellos. Fue el primero que saqué de la caja y la verdad tiene muchas variadas, tiene muchas piezas de plástico variado, este, diferentes. Por ejemplo, este, la pala es de plástico, pues, suave y yo pienso que lo han hecho porque tiene algunas piezas aquí que son para asegurarlo en modo de pierna, de Devastator. Este, y es para evitar desgaste extremo, ¿no? Vamos a compararlo de tamaño con, con el, con el Scrapper original, el cual pues ya vieron que se ve extremadamente chiquito. Pero, eh, pues no deja de hacer valiosísimos estos, estos cuates. Eh, vamos a ponerlo por acá, por un momento, y vamos a seguir viendo este cuate. Eh, y pues, eh, vamos a transformarlo, ¿no? Son, este, figuras sencillas de, de transformar y, y pues, vamos a hacerlo rápido. No necesitan tanto, tanta emoción, tanto, eh, no se necesita hablar tanto de ellas. Vamos a separar estos, eh, estos, estas piezas también, ah, debo desasegurarlas de los brazos. Vamos, bajamos, de aquí, esta, esta unión la deslizamos, de aquí, eh, eh, giramos así. Hacemos lo mismo de este lado, ya va tomando forma. Y aquí vamos a llevar para atrás la pala, y hacemos un clic, y ahí queda, se asegura. De aquí sacamos los, las manos. Y por último, la cabeza. La cual le da una personalidad increíble a este cuate. Levantamos de aquí, bueno, no levantamos, hacemos hacia atrás los brazos, sacamos y hacemos hacia atrás. Y ahí queda ya, casi perfecto. Bueno, aquí es, mis manos automáticamente iban a hacer hacia adelante, eh, el brazo como si tuviera articulación de codo, pero no existe eso. Así que, me voy a quedar con las ganas. Eh, ahí está, amigos y amigas, una figura sumamente hermosa. Vuelvo a repetir, yo creo que lo voy a decir con todos los Constructicons de esta línea. Eh, no les falta pintura para nada. Ahí pueden ver la, la, este, eh, todo lo que no es color verde o morado es pintura. Y la verdad no creo que le haga falta en modo robot. Eh, lo único que sí es que no necesitan rines estos de otro color. Pero lo que sí debieron hacer es pintarle estos, los seguros que detienen las llantas, al menos de color negro, ¿no? Este, yo creo que estoy tentado a hacerlo, eh, porque la verdad no me gusta cómo se ven ahí. Sí, pero bueno, luego veré, evaluaré eso. Eh, aquí está, viene con unas, con sus accesorios, que son también parte del G1. Lástima que estos no se pueden poner en modo vehículo. Eh, puede tomar esta pieza, eh, que funge como, como un arma. Eh, ahí la tenemos. Eh, las articulaciones están bastante bien, este, ahí pueden ver que se ve, que detiene bastante bien el arma. Eh, puede girar completamente el brazo, eh, ya vieron que lo puede separar. Y, eh, el antebrazo también puede girar. Y, nada más. La cabeza, la cabeza viene en un ball joint. Eh, los pies, pues, los puede doblar bastante bien. Eh, los puede girar. Bueno, esto los gira desde acá arriba, de la, de la ingle. Eh, y los pies, eh, pues, tienen una pequeña articulación ahí para poder, Eh, posarlo, ¿no? Vaya, poderlo posar y que queden apoyados los pies. Vamos a quitar esta, por un momento. Eh, vamos a verla, vamos a verlo de cerca. Ahí pueden ver que se ve muy bien. El detalle de la, de la cara es increíble. Está muy bonito. Y la verdad es que me gustó mucho. El líder de los Constructicons. Y vamos a, este, compararlo con el Scrapper original. Y parece un papá e hijo, ¿no? O sea, es, bueno. Fuera de que los brazos no tienen la articulación, está muy bien la figura. Este, creo que vale la pena todo el set de Constructicons. Y, pues, vamos a esperar a ver que nos traen en un futuro con este, con un repintado de, de este cuate. Eh, pues ahí lo tienen, amigos y amigas. Eh, puede ser que llegue a México. Y si no, pues, eh, mándenlo a traer con su proveedor de confianza. Eh, y es que viene el, la, en la caja vienen los tres idiomas, tres idiomas principalmente. Eh, y, pues, uno es el español. Así que, puede que llegue a México. Creo que por ahí hubo algún anuncio de Hasbro, ¿no? Estoy muy seguro. Eh, bueno, pues, es todo por el momento. Eh, este fue Scrapper de Combiner Wars. Eh, líder de los Constructicons. Nos vemos en un próximo, próximo video. Cuídense. Chao.